Este jueves el presidente de la República, Sebastián Piñera, lanzó la campaña No lo dejes pasar, iniciativa para generar un cambio cultural en nuestro país, dejando en claro que nada existe que justifique la violencia en contra de las mujeres. Una campaña que este viernes tuvo su bajada regional, encabezada por el intendente y la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género. Bueno, esta campaña que lanzó el gobierno ayer, presidente de la República, que dura un mes, no lo dejes pasar, tiene por objeto tomar conciencia a nivel nacional de que la violencia en contra de la mujer, cualquier tipo que sea ella, física, psicológica, laboral, no puede seguir ocurriendo. Eso tenemos que tener conciencia a nivel nacional de que algo que está en el pueblo chileno demasiado hacendrado, no puede seguir ocurriendo. El foco de la campaña apunta a no minimizar ningún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, laboral o sexual, por mencionar solo algunas, realizando un llamado además a que todos y todas adoptemos el compromiso de erradicar este tipo de conductas. Y en eso no lo dejes pasar. Hoy día es nuestro eslogan en que el llamado a las mujeres no nos dejen pasar que se atrevan a denunciar y que tengamos tolerancia cero a la violencia contra las mujeres. Cuando decimos no dejes pasar y que puedan denunciar, queremos también el llamado porque las mujeres aproximadamente promedio son siete años que se demoran en denunciar. Por lo tanto queremos que las mujeres hoy día se atrevan, se están cambiando muchas de las normativas, muchas leyes para poder tener también el cuidado hacia las mujeres que denuncian porque no queremos más femicidios. En lo que va del presente año en la Araucanía hemos debido lamentar cuatro femicidios y a nivel nacional la cifra aumenta hasta los 31, número alto y del cual como sociedad deberíamos avergonzarnos. Es por ello la razón de la campaña no lo dejes pasar. Un llamado para que exista tolerancia cero a todas las expresiones de violencia, incluso aquellas relacionadas a conductas que consideramos como habituales y por ello permanecen invisibilizadas, como el control excesivo o la invasión a la privacidad, para de esta forma dar la batalla contra la violencia de género a través del cambio que como sociedad necesitamos. Porque ni dos disparos pudieron quitarme la voz. No lo dejes pasar.